Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, que tira, que tira, que tira, que tira, que tira Que tire, que tire, que tire, que tira, que tira, que tira, que tira Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve bailando en la favorita Si la ve como sueltas la cinturita Si la ve aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres fuego Botérame ese pantalón caliente Tu quieres de esto no te hagas la loca Aviso de tsunami te es pendiente Jueveme conmigo te lleva a la bola Baine lleno cuando lo sueno Soy de los malos, también de los buenos Fue un Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami, tienes el power Bailando tu flow Una vez camas con un browser Sigue con ese paso Te quedan al caso Muévelo, lastigala Dale un lastigazo Suave, así es como me gusta Suave, dile Dime cómo lo tienes Suave, ajá Tú pediste más, no hables más Dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento Cambia una Que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Cómo suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quieres Fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto No te hagas la loca Aviso de tsunami Dependiente Que duermes conmigo Te lleva a la hora ¡Zumba! Tienes cara de baby Pero tú eres unaquila Me gusta cómo te mueves May, me gusta cómo vacila Marley Lobo te vigila Pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena Y los teleas haciendo fila So dímelo más Dímelo más Dímelo más ¿Qué fue? Estamos en vivo Todo el mundo está grabando ¿Qué? Maca tendencia Tienes que brillar ¿Oye? ¿Por qué me robo el show Cuando te lo doy? Suave Así es como me gusta Suave Dime Dime cómo lo tienes Suave Ajá Tú pediste más No te más Dímelo Ajá Tú eres atrevida Bail Ábalas Hace mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire 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 Para adelante Que tire Para adelante Con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Cómo soltar la cinturita Si la ve Aquí nos damos El sentimiento Mami Lo que quiere Fuego Chale Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si pierdes tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si pierdes tú te vas conmigo Ulb y Rome Tiren, que tiran, que tiran, que tiran Pa'lante